Mi nombre es Inúe Reyes Reyes y pertenezco a la generación 2016 del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tesis se titula El proceso de escritura académica del documento recepcional en la licenciatura en educación secundaria, una mirada desde la alfabetización académica. Mi tutor es el Doctor Raúl Osorio Madrid, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y mi cotutora es la Doctora Ana Guadalupe Cruz Martínez, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de San Luis Potosí. El grado de avance que lleva mi tesis es del 87%. Para concluirla necesito complementar los capítulos de resultados y conclusiones. El problema que aborda este trabajo se inscribe en el tema de la escritura, en el contexto de las escuelas normales. Diversas investigaciones dan cuenta de las dificultades que tienen los estudiantes que transitan en educación superior para producir textos académicos. No se han realizado estudios acerca de cómo se da el proceso de escritura del documento recepcional en las escuelas normales. Existe un vacío en torno a estas prácticas. El objeto de estudio es el proceso de escritura académica por el que transitan los alumnos para elaborar su documento recepcional en la licenciatura en educación secundaria desde el enfoque de la alfabetización académica. Esta investigación es de tipo descriptivo, donde participaron docentes y estudiantes de escuelas normales. Se utilizó la encuesta y la entrevista y se emplearon un cuestionario y guías de entrevista. Para el análisis de resultados se utilizó el software SPSS y el análisis de contenido. En este trabajo se buscó siempre la originalidad en torno a la investigación respetando las voces ajenas citadas. Algunos de los principales resultados que promueven el desarrollo educativo en el ámbito de las escuelas normales son los siguientes. Los profesores perciben que los estudiantes tienen carencias que no fueron superadas en niveles educativos anteriores y que no han logrado el dominio esperado en las habilidades de la escritura. Definitivamente existen problemas de escritura en los estudiantes normalistas que se percibe en la totalidad de las instituciones formadoras de docentes. Aproximadamente la mitad de los docentes le da un valor epistémico a la escritura, que se aleja de considerar aspectos meramente gramaticales o funcionales, lo cual es un gran avance porque contribuye a desarrollar una cultura generadora de conocimiento, aun cuando sea necesario trabajar en la otra mitad de los docentes. Los docentes de las escuelas normales escasamente elaboran productos académicos escritos y los presentan en eventos formales, lo que indica que hay una escasa práctica escritora por parte de los formadores. Se concede importancia a escribir, pero se reconoce la escasez de esta actividad. No existe un sistema que involucre sistemáticamente la preescritura, escritura y postescritura. Prevalece una idea que no considera la escritura como herramienta epistémica en la formación docente de las escuelas normales y los rasgos considerados para su evaluación son imprecisos, tanto en docentes como en estudiantes. Entre los principales factores que inciden en el desarrollo de la escritura académica se tienen las actividades de lectura y escritura realizadas en las asignaturas, el trabajo colegiado o de academias y la participación en actividades académicas internas o externas como son foros, congresos o intercambios. En el mismo sentido, el conjunto de factores que limitan el desarrollo de la escritura académica son la falta de tiempo o sobrecarga de actividades, las suspensiones o dedicación del tiempo a actividades no académicas, la falta de colaboración entre docentes y la escasa realización de actividades de lectura y escritura al interior de las asignaturas. Los mecanismos de difusión de los resultados se han verificado principalmente en ponencias en congresos. De esta forma se ha participado tanto en congresos nacionales como internacionales desde 2017 a la fecha, como puede observarse en la lista. ¡Gracias!